distribuidoras lewis y rosemary tapia les invitan a la presentación de mi nueva novela la burbuja invisible en la feria internacional del libro en panamá espero que se conecten a la presentación el jueves 19 de agosto a las 5 de la tarde en el detalle del vídeo estará el enlace directo que los llevará a la sala gracias a la cámara panameña del libro por facilitar el encuentro virtual con mis lectores un abrazo